¿Qué es la pandemia de la obesidad y el sobrepeso? Nosotros no escapamos a lo que pasa a nivel nacional y a nivel mundial con el tema de la pandemia de la obesidad y del sobrepeso. No obstante, nuestros valores desde que empezamos a trabajar en el aprender con salud, nosotros vamos con una tendencia hacia la baja. Si bien el año pasado ya nos habíamos amesetado, hoy por hoy podemos decir que ya tenemos un punto menos en cuanto a sobrepeso y obesidad por respecto a los valores que nosotros veníamos reflejando en los años anteriores. Nosotros estábamos midiendo entre sobrepeso y obesidad un 42% de la población estudiantil y fundamentalmente los chicos de 5 años a 12 años. Esto si bien es un estudio que se está haciendo en todas las instituciones estatales, las más vulnerables, habíamos notado estos números, pero esto se puede extrapolar también a la parte privada. El comer frutas, el comer verduras, el agua, como decía recién, como fue la fuente de hidratación y nutrición. El tema también fundamentalmente de evitar los ultraprocesados. Hoy por hoy el tema de los ultraprocesados son esos alimentos ricos en hidratos de carbono, en grasa, sal y son fundamentalmente los que producen o que nos llevan a este tema del sobrepeso y la obesidad.